No sé qué pasa conmigo, que ando borracho Voy caminando y regando mis penas a cada paso Quiero ir a buscarla de nuevo y volver a empezar Pero luego me quedo pensando que ya fracasamos Prefiero tomar No sé qué pasa conmigo, siento quererla Solo mi orgullo se opone al cariño que yo le tengo Y me aguanto el dolor que me mata y me grita en el alma Aunque muera perdido en el vicio, llorando mi sangre Yo nunca le ruego Sufrí su engaño, burló mi nombre, mi pobre vida la pisoteó Mis ilusiones de hombre valiente no le importaron, las terminó Hoy este mundo nada me ofrecer Vos ya ni modo, me iré con Dios Sufrí su engaño, burló mi nombre, mi pobre vida la pisoteó Mis ilusiones de hombre valiente no le importaron, las terminó Hoy este mundo nada me ofrece Vos ya ni modo, me iré con Dios Vos ya ni modo, me iré con Dios Gracias.